...estar aquí en esta hermosa fiesta de la Vendimia. ¡Qué lindo escenario! ¡Qué lindo! ¡Público! ¡Se pasaron! ¡Son lo máximo! Ahora que están todas las luces encendidas, los veo... Amiga, veo ahí su pañuelo verde. Bacán. Veo sus canetas al final. Hasta allá atrás los veo. Miren. Eso, ahí, ahí. Veo que están elevando una copita. Muy bien. Bien. Fran, Ale y Cami, te aman. ¡Hola! Estamos muy felices de estar aquí. Es una hermosa fiesta y además muy honrada de compartir esta noche con Flor de Rap y Nicole. Que las quiero, las admiro, las amo. Soy su fan. Así que espero que este sea nuestro show. Quiero tocar ahora una canción que se llama... ¡Es mucho más! Quiero tocar una canción que se llama... ¡Hola, impostora! Que es una canción más bien nuevita. Salió el año pasado. Y habla acerca de lo que uno aprende de esto que se le dice el síndrome del impostor. Que es esta sensación que uno a veces tiene donde uno es insuficiente, que lo que ha logrado no te lo mereces, que nunca puedes conseguir lo que tú quieres, que eres un fraude. De una sensación que quizá, no sé, no me pasa a mí solita, ¿o no? Les pasa también a veces una su propia enemiga para hablar las cosas. Y es una canción que escribí desde esa frustración. No porque esté superado el tema. Porque no lo está. Pero es porque es un intento de superación. Una invitación a decirle, cállate a esa voz venenosa que en la cabeza te lleva a ti misma por el hoyo. Entonces, aquí va. Hola, impostora, para ustedes.